Bueno amigos, acá seguimos con el grupo filosófico Sinusia, en este caso se incorpora nuestra compañera Carolina Romano. ¿Cómo va? Buenas tardes, buenas noches casi ya. La verdad que un gran desafío, ¿no? Tuve que tomar un poco de... Primero llegar. Primero llegar, pero además, no, el proceso para llegar. Así es. Porque la verdad que la filosofía yo siempre la miro como un gran desafío, pero mi área donde siento siempre cómoda es las relaciones internacionales. Claro, y la historia también te gusta. Y la historia, claro, por supuesto. Entonces es un gran desafío. Pero igual acá venís en calidad de historiadora. Claro, claro, sí, más cómoda. Así que nos acompañas como historiadora. Sí, tal cual. Y bueno, el tema que queremos tratar hoy es la carta sobre el humanismo. La carta sobre el humanismo de nuestro amigo, gran pensador, Martín Heidegger. Y, bueno, esta carta, no tengo bien la fecha de la escritura de la carta, pero creería que es 1946 o no, menos. Publicada en 1947. 47. Sí, publicada. Ah, pero escrita en el 31, ¿puede ser? A ver, déjame repasar. En el 46, ¿no? Sí, en el 46. Sí. Sí, en el 46. Dirigida a Jean Baufret en el año 1946. En el 46. Revisada y aumentada para su publicación en el 1947. 47. Perfecto. Bueno, esta carta la escribe Heidegger en virtud de tres preguntas que le hace Jean Baufret. Que es Jean Baufret, un filósofo francés, por lo que tenemos entendido un alumno de Sartre, fue en algún su momento. Y, bueno, Jean Baufret le hace tres preguntas a Heidegger. Era el nexo francés, él que dio a conocer a Heidegger en Francia. Así es. No era un gran erudito, pero bueno, además, de hecho, Vuela lo, más o menos lo crucifica, ¿no? Aunque Sartre, cuando publica La trascendencia del ego, ya da a conocer la fenomenología de Husserl, y de alguna manera, con el ser y la nada, da a conocer ser y tiempo, ¿no? También es, seamos juntos con Sartre, aunque sea en eso. Y Jean Baufret le pregunta a Heidegger, es decir, son tres preguntas. ¿Cómo darle sentido al término humanismo, tras la crisis que se da después de la posguerra, en la cual Heidegger, de alguna manera, como rector de la Universidad de Friburgo, en pleno nazismo, estaba un poco comprometido con la cuestión, ¿no? Bueno, Heidegger dedica 54 páginas a responder esta pregunta, sobre cómo rescatar la palabra humanismo, ¿no? Después pregunta, ¿cómo es posible la relación entre la ontología y la ética? A la cual responden 12 páginas. Y después una pregunta que, según nuestro profesor Vuela, es una pregunta bastante idiota, si se quiere, ¿no? Para no ser tan duro. ¿Cómo salvar el elemento de aventura que supone toda investigación sin hacer de la filosofía un puro aventureí? Y en honor a tan pequeña pregunta, Heidegger dedica una página a responder esta pseudo-pregunta que hace Jean Bofré. Pero bueno, en definitiva, para introducirnos en el contexto de lo que significa el humanismo después de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que ha implicado la Segunda Guerra Mundial, la masificación soviética, el fetichismo cosificante del capitalismo norteamericano, Carolina, vos sos la historiadora, así que queremos preguntarte, bueno, ¿en qué sentido sufrió una crisis la humanidad después de la Segunda Guerra? ¿Qué pasaba, para que se haga la pregunta sobre el sentido del humanismo? Bueno, el contexto era un contexto complejo, ¿no? Bueno, había ya un mundo que había superado, por así decirlo, en el contexto de los aliados, la Segunda Guerra Mundial, y entonces el mundo comenzaba un proceso de transición y de reestructuración. Encontrábamos ya la reunión que establecían para organizar el comercio que vivíamos en la Carta del Atlántico, en Bretton Woods, donde se empezaba a vislumbrar un orden mundial y un orden que tenía ya una premisa ideológica que iba a ser el capitalismo, de un lado, y del otro lado, el comunismo. Entonces el mundo se encontraba ya en una creciente tensión en dos polos, que luego íbamos a conocerlos nosotros en la historia, y que pasó a llamarse la Guerra Fría, que ponía en pugna estos dos modelos ideológicos, y entonces encontrábamos un territorio de... y me voy a ir para el lado de las relaciones internacionales porque me va llevando... un territorio ya de teorías que surgían de un lado del Atlántico y del otro lado del Atlántico. Vamos a encontrar el realismo clásico que va a salir ya con grandes exponentes de los Estados Unidos y que va a marcar la política exterior de los Estados Unidos, pero además la vida del mundo occidental. Y vamos a encontrar entonces los principios de Morgentó, vamos a encontrar la propuesta también teórica que la llevó a la práctica Henry Kissinger, vamos a encontrar también de ese lado del mundo la teoría de la contención que va a plantear Keenan en una publicación, que también va a ser, ya es todo un momento de análisis, porque se va a tener que poner un seudónimo para poder lograr la doctrina de la contención del comunismo, y va a ser el Mister X de la revista Foreign Affairs, anunciando ese avance del comunismo hacia el mundo que va a tener como respuesta las políticas estadounidenses en cuanto a la reestructuración del mundo con el plan Marshall, pero también a la contención del comunismo que la vamos a sufrir en diferentes lugares del mundo con la famosa Escuela de las Américas, con la doctrina Truman y la persecución que se va a hacer en, bueno, justamente para contener el comunismo. Del otro lado del telón de acero vamos a encontrar también el avance de soviético, y con todo esto, un mundo que se va a enfrentar ideológicamente, ideológicamente, y creo que Heideberg va a encontrar en eso diferentes posiciones. Yo pude analizarlo en realidad en la posición que él tenía abiertamente hacia el marxismo, porque entendía que no se podía cosificar y que en realidad esa propuesta marxista lo único que quería hacer era jerarquizar un orden. Entonces el humanismo comienza a encontrarse en una disyuntiva, una disyuntiva que tenía también un pasado, y un pasado que era el nacionalismo y la confianza, porque tampoco es que se va alejando en la postura de Heidegger, porque esto lo digo yo desde las relaciones internacionales, tampoco que se aleja, sino que él fundamenta al nacionalismo en realidad como la forma de relacionarse políticamente. Entonces así es que va logrando hacer su cintura política en el contexto del nazismo, que muchos autores también, y esto también, se lo van a recriminar en diferentes momentos en las escuelas académicas. Y creo que ya quedaría para otro momento, y lo tiro así para... El nazismo de Heidegger. Claro, el nazismo de Heidegger, pero además creo que es un tema que lo toca ya al final y lo hace como una crítica, que es también un aporte para la teoría crítica y lo comienza a plantear y a poner en jaque Jürgen Habermas. Sí, sí, sí. La escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt, ¿no? Sí, bueno, Adorno, Horkheimer también, ¿no? Desde Norteamérica van a ser bastantes críticas del nazismo de Heidegger. Un nazismo de hecho, más no de pensamiento, dirán algunos también. Comprometido, porque él había sido rector creo que por 10 meses en la universidad y esto también lo había limitado en las posturas académicas y se llegaba a cuestionar desde su accionar y desde la postura que él tiene en uno de sus avances con el ser y el tiempo. El ser y el tiempo. Además siguió pagando la cuota del régimen. Hasta el final. Se murió. Claro. Pagaba la cuotita. Exacto, entonces hay cuestiones que van de la mano de un análisis histórico pero que en relación a su apoyo filosófico al nazismo. Bueno, y esta carta está en ese contexto de un poco el silencio de Heidegger, ¿no? Trae un cierto ostracismo que hace Heidegger porque, bueno, ¿qué decir? Después de la caída del nazismo no hay mucho más para decir, ¿no? Marcelo, sí. No, le quería decir que para lo que decíamos hace un rato quizá y entender mejor a Heidegger que en el pensamiento nunca estuve de acuerdo con... Sí estuve de acuerdo con la patria, pero no estuvo de acuerdo con la tecnología y mucho más la tecnología aplicada a las armas. Ese modernismo, ¿no? Que tenía el nazismo así. Y para entenderlo con otro pensador de la época, con Carl Smith, a quien también se lo asocia al nacionalsocialismo cuando le preguntaron si él fue un nacionalsocialista. Bueno, mira, Heidegger dice, yo le digo un dato, usted piénselo, dice, mi número de afiliado era de dos millones y pico. Claro. Bueno, no queda mucho más para decir. Esa fue la respuesta de Carl Smith, dice, ese es para que usted lo piense, mi número afiliado era de dos millones y no otros números. Ahora, miren cómo empieza Heidegger la carta sobre el humanismo, ¿no? Dice, se conoce el obrar solo como el efectuar un efecto. Su actualidad es apreciada por su provecho, pero la esencia del obrar es el consumar. Esto es aristotélico, ¿no? El consumar de la obra, Aristóteles le llama energeia, la actualización de una potencia, pero la esencia del obrar es el consumar. Consumar quiere decir realizar, actualizar algo en la suma, en la plenitud de su esencia. Esto es Aristóteles. Conducir esta adelante, producere. Consumable es por eso propiamente solo aquello que ya es, la naturaleza, ¿no? Lo que empero ante todo es, es el ser. El pensar consuma la referencia del ser a la esencia del hombre, ¿no? Acá hay un humanismo en referencia con el ser, ¿no? No hace ni efectúa esta referencia, no la crea, no la produce, sino que se abre a ella, ¿no? El pensar solo la ofrece al ser como aquello que le ha sido entregado por el ser, ¿no? Dice después, con el tema de la palabra, este ofrecer consiste en que en el pensar el ser tiene la palabra, toma la palabra, ¿no? La palabra, el habla, es la casa del ser. En su morada habita el hombre. Bueno, acá está el comienzo de la Carta del Humanismo. Empieza, como decimos nosotros, con todo, al grano, va poniendo en el caracú la cuestión, porque Heidegger efectivamente va a hacer hincapié en que este humanismo del que él quiere, si es rescatable, porque él en algún momento le dice a Bofré, yo pondría en duda si es necesario rescatarlo al humanismo, ¿no? Pero en todo caso, de ser rescatable el humanismo es un humanismo donde el hombre recupera su dignidad en apertura con el ser. Y eso es, propiamente, en respuesta a la última pregunta absurda que le hace Bofré, Heidegger dice, es necesario menos filosofía, pero más solicita atención al pensar. Menos literatura, pero más cuidado con las letras. Y en esa trilogía del pensar, Heidegger dice, nosotros para este nuevo humanismo necesitamos cubrir tres aspectos del ser, que nos van a abrir un nuevo horizonte vital. Rigor en la reflexión, cuidadosa solicitud del decir, cuidar las palabras, para Heidegger el lenguaje es muy importante, como morada del ser, y la sobriedad de la palabra. ¿Por qué Heidegger se daba cuenta que en esta época mediática, donde todo se mediatiza, la verdad se mediatiza, los medios de comunicación controlan la opinión pública, se va devaluando la palabra. Como en la época de Platón, ¿se acuerdan que los sofistas, al argumentar tanto a favor como en contra de cualquier posición, devaluaban la palabra, Heidegger se da cuenta que estamos ante esa etapa donde se devalúa la palabra. Por eso en el discurso del rectorado, cuando asume él en Friburgo, él dice, utiliza la palabra Sturm, el origen es aún, como diciendo, Alemania es la esperanza de que Occidente se salve, ante la masificación de los soviéticos, que son tecnificantes, porque son tecnócratas también los soviéticos de alguna manera, y el fetichismo de las mercancías que ofrece el capitalismo norteamericano, también es cosificante, también es tecnócrata. Entonces Heidegger dice, nos estamos debatiendo atenazados por dos tecnocracias distintas, pero que en el fondo deshumanizan al hombre. Yo, a mí me parece que este inicio de Heidegger, bueno, es inevitable leer a Aristóteles cuando él habla, porque, bueno, como gran aristotélico, pero también yo, en esta relación con el ser, yo lo veo a Tomás de Aquino. O sea, yo veo que, de alguna manera, a lo que él quiere llegar, a este ser que él quiere llegar, es de algún, podríamos decir, un símil en el pensamiento de Tomás de Aquino, al cual él nunca ha mencionado, ¿no? O sea, eso es una pregunta que te voy a hacer, Jonathan, porque no conozco así, tan en profundidad, pero creo que... ¿Dónde decís vos que ahí está Tomás? No, o sea, en la relación que él tiene con el ser. En realidad, digamos, esto ya, cuando uno lee Ser y Tiempo, que vos sabés bien, yo he iniciado la filosofía leyendo Ser y Tiempo, muchas veces yo, al principio, no entendía muy bien a qué se refería cuando hablaba del ser, etcétera. Pero leyendo esta carta, él entendiendo al ser y la relación que pone con el hombre es algo muy similar a lo que hace Tomás con Dios. Cuando plantea que nada se produce, el pensamiento no hace ni produce esa relación, es porque el ser es el que le da esta relación, depende del ser, todo depende del ser. Como la gracia. Es un regalo del ser. Es la gracia. El hecho de estar acá. Claro, en ese sentido yo lo veo como un... De alguna manera un pernista. Es posible que la estructura sea similar, pero él va a cuestionar el humanismo cristiano, ¿no? También Heidegger dice, bueno, no basta el humanismo cristiano para salvarnos de esta tremenda crisis, ¿no? En ese sentido, sí. Haciéndose eco de que Dios ha muerto también, ¿no? En el sentido de Nietzsche, ¿no? Claro. Sí, pero creo que ese era un... Que obedecía también al contexto de posguerra, ¿no? Tenemos en los contextos de posguerra siempre esa lucha entre el idealismo o el pensamiento idealista humanista en ese momento que buscaba respuestas ante la catástrofe y ante la decadencia que ofrecían los escenarios de guerra. Entonces, creo que él, si bien se hace después las críticas al cristianismo y creo que se ubica en realidad en una posición para mí, ¿no? Reforzar nuevamente un mensaje nacionalista Sí, sí. Porque lo dice luego al apoyar la posición alemana y nuevamente pensando en jerarquías. Y al hablar de jerarquías de poder caemos nuevamente en las posiciones ideológicas que se van a ir fortaleciendo y que van a tener su pico luego en las diferentes tensiones que se van a dar con las crisis de los misiles. Y creo que él... Trata de rescatar a Occidente de alguna manera, ¿no? De salvar el legal occidental. O sea, porque en el contexto de la crisis es como que los postmodernos comienzan a ver que bueno, Occidente ya fue. Occidente ya dio lo que tenía que dar y de alguna manera tenemos que abrirnos a otra historia, ¿no? Dar vuelta a la página. Y yo creo que Heidegger lo que está diciendo también es bueno, Occidente no dio todo lo que tenía para dar. Hay algo más. Y en un contexto de incertidumbre. Y es difícil, ¿no? Rescatar a Occidente en esa época, ¿no? Y hay que pensar en una reconstrucción que hasta el momento eran simplemente incertidumbres y angustia y un mundo que comenzaba a reestructurarse y a ordenar el comercio, obviamente fuertemente con el impulso de los Estados Unidos, pero además a ordenar un régimen que después iba a tener su esplendor también con un hegemón que en la década de los 90 iba a intentar ordenar el mundo como lo conocemos, ¿no? O sea, era el inicio de la nueva carrera, podríamos decir, para ver... Exacto. Pero eso lo encontramos en el mismo momento que se parte Berlín de un lado y del otro, ¿no? Ahora, fíjate ahí... Es donde, de hecho, de facto, pierde el pensamiento de Nietzsche porque él pensaba que Alemania podía hacer la síntesis donde Occidente todavía se preservara y en realidad queda dividida y repartida entre... Oriental y Occidental. Entre el masificante soviético y el mercantilista yanqui. Queda repartida Alemania. Claro. No, sí. Y fíjate que, bueno, hay instancias de Wagner, ¿no? De todo ese espíritu nacionalista, ¿no? Que había impregnado Wagner en su arte, ¿no? Nietzsche dice... Mirá, me quedé con Nietzsche. Heidegger dice... El pensar, en cambio, se deja interpelar por el ser para decir la verdad del ser. El pensar consuma este dejar. Pensar es... Langement par l'être par l'être. Dice, ¿no? Es decir, es el compromiso del ser por el ser. Dice Heidegger, el ser tiene un compromiso de ser. Son palabras que nos suenan enigmáticas, ¿no? Porque uno no sabe bien qué es el ser en Heidegger, entonces le suena un poco, ¿no? Y después dice... Yo no sé si es lingüísticamente posible decir ambos, ¿no? Par y pur, en uno de este modo. Pensar la l'engagement de l'être. Es decir, es... Pensar es el compromiso del ser. Pensar es el compromiso del ser. Aquí se debe expresar la palabra que el genitivo, del, es simultáneamente el gen, subjetivos y objetivos. Es decir, el ser piensa y piensa en el ser. Esto también... Yo, discúlpeme, esto es Aristóteles puro. Porque Aristóteles define a Dios como noesis, noetos, noesis. Como pensamiento que piensa en sí mismo, ¿no? De alguna manera, el hombre participa de ese pensar, ¿no? Como metexis, a través del lenguaje, ¿no? Aquí debe esperar la palabra que el genitivo hace, ¿no? Del uso subjetivo y objetivo. Hay que reparar aquí que sujeto y objeto son títulos inadecuados de la metafísica. Lo que se oculta en este proceso, por lo pronto, solo podemos sospecharlo. La liberación del habla, de la gramática, hacia una contextura esencial más originaria, reservada al pensar y al poetizar. Entonces, ahí dice Heidegger, nosotros acá estamos ante la consumación de la subjetividad moderna. Claro. El marxismo y el capitalismo consuman la metafísica de la subjetividad, dicen, ¿no? Qué interesante, ¿qué es? Porque Bofré le dice, bueno, la Segunda Guerra Mundial es una guerra interimperialista, ¿no? Entre el imperialismo soviético, el yanqui y el alemán, digamos, bueno, ahí se resuelve la Segunda Guerra Mundial. Y Heidegger le dice, no, la Segunda Guerra Mundial es la consumación de la metafísica de la subjetividad, que surge con Platón como ortótex y se configura en Descartes como subjetividad moderna, ¿no? Entonces dice, estamos ante la impotencia del viejo humanismo greco-latino frente a la consumación de la subjetividad moderna. La verdad del ser no es reductible al sujeto, como plantea la modernidad. Recordemos que Fichte, además, habla del sujeto práctico, ¿no? Descartes dice, el moderno es un sujeto teórico y Fichte dice, no, es el yo práctico, ¿no? Que es la poies y la producción que después va a ser en el idealismo alemán la estética, ¿no? Y es muy importante eso de la subjetividad porque en ser y tiempo él no quiere usar la palabra hombre, no quiere usar la palabra sujeto, quiere usar la palabra, por eso inventa una palabra, necesitaba otra palabra, por eso habla de Dasein. Dasein, ¿no? Pero Heidegger se pregunta, bueno, si cabe hablar del humanismo, hay que hablar de la humanitas del homo humanus, la humanidad del hombre humano, ¿no? Con todo lo tautológico que parece que suena, ¿no? La humanidad del hombre humano, la redundancia, ya que para la modernidad el inhumanismo era la escolástica, digamos, el humanismo el humanismo funciona creando barbarias, dice Heidegger, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaba el humanismo griego? Tratando de bárbaros, aquellos que nacían fuera de Atenas, ¿no? O que tenían una patria fuera de Atenas. ¿Cómo funcionaba el humanismo romano? Creando bárbaros. Y dice Heidegger, el humanismo renacentista no procedió de manera distinta, porque para el humanismo renacentista también hay bárbaros. Y de eso da cuenta y yo acá... ¿Y qué se entiende ahí? Cuando él dice que el bárbaro para el renacentista es el de la escolástica tardía. Claro. Él dice la escolástica tardía son los bárbaros de la modernidad. Porque acá ya estamos dentro de la disputa entre los antiguos y los modernos, ¿no? O sea, propiamente para los renacentistas los medievales pertenecen a la edad oscura, a una edad donde no pasaba casi nada. Y por eso en el renacimiento del siglo XVIII se le llama, por ejemplo, edad media. ¿Media de qué? Está en el medio de dos grandes edades que la antigua y la moderna. Pero ese prejuicio de contemplar al medieval como oscurantista, como bárbaro, como salvaje, como no histórico, como no impregnado del espíritu de la historia en el sentido de Hegel, bueno, nosotros, dice Heidegger, que estudió para seminarista y fue católico mucho tiempo, dice, no podemos pasar de largo la gran historia de la escolástica, ¿no? Aparte porque él hizo una tesis sobre escoto, el pseudoescoto, Tomás de él. Sobre todo escoto, creo que la tesis doctoral de él. La tesis doctoral de él sobre escoto. Entonces, no podemos pasar de alto este gran humanismo que es la escolástica, dice Heidegger, hay que rescatarla. Entonces, él dice, hay tres clases de humanismo. El político, que es el greco-romano, frente al homo barbarus, donde el renacimiento se apoderó del hombre como animal racional, y ahí está Kant, está Goethe, está Schelling, está Schiller, pero lo saca Hölderlin. Dice, Hölderlin no está en ese humanismo, porque Hölderlin está en la apertura por el ser, dice, después tenemos el materialismo soviético, que se oculta en la esencia de la técnica, dice Heidegger, y transforma al ente en material de trabajo, dice Heidegger. Y mira Carolina, lo que dice es hermoso acá, dice, que es una crítica Habermas, dice, pasar del yo al nosotros no garantiza superar la subjetividad moderna. Exacto, lo que interpreta es que lo cosifica. Entonces, ahí, como decía el profesor, es cuando se pone de un lado de la grieta entre el mercantilismo y entre la cosificación del comunismo. Pero entiendo que él sigue buscando o contemplando el humanismo desde los griegos, ¿no? En parte él vuelve a los griegos, pero no a los griegos tardíos, que son el helenismo y los atenienses, sino él quiere volver a los presocráticos. Claro. Digamos, es el giro que va a hacer Heidegger, ¿no? Que se llama la quere, la torsión, es volver a los presocráticos. Pero, ¿por qué yo les decía que acá hay una crítica a Habermas y a lo que va a ser la socialdemocracia? Esto no lo vio nadie porque Habermas sostiene que la verdad es la producción que se genera a través de un proceso de deliberación en un consenso, ¿no es cierto? Donde se crea una ética global en base a una especie de deliberación ideal, de una agora ideal. Sí, la razón comunicativa, la razón procedimental, digamos, que a través del proceso de deliberación legitima el paso de la opinión al saber, de la opinión privada al saber público que es la ciencia, digamos, y la ética global. Entonces, Habermas dice, bueno, de alguna manera nosotros hemos consensuado a través de la socialdemocracia los derechos humanos que en la época de Heidegger están surgiendo y ya te voy a preguntar Carolina en ese contexto. Los valores. Los valores, los derechos humanos que ya no están garantizados por las patrias. Los derechos humanos ya no son garantías constitucionales de los estados que garantizan los estados sino que los derechos humanos están garantizados por organismos supranacionales en contra del avance del estado. Es decir, para resguardar al ciudadano de la opresión del estado. Y ahí está el nazismo puesto en frente como figurilla. Y yo creo que es un poco más profundo porque el debate que se va a dar en el seno de los organismos multilaterales principalmente en Naciones Unidas también va a representar la fractura ideológica, ¿no? Por eso vamos a tener derechos de primera generación y de segunda generación porque obedice a esos dos polos. Los polos civiles de un lado y todo lo que tenga que ver con. Tenemos una llamada. Buenas noches. Sí, hola. A Carlos. Carlos, ¿cómo le va? Pero bien, quiero hacerles una preguntita hablando de oscurantismo, hablando de humanismo, de subjetividades. En sí, aquí a la sociedad lo sostiene siempre ha sostenido el esclavo, el trabajador, ¿no? Yo la pregunta sería que ustedes me contesten porque ha visto Jesús, el Cristo, dice, le dice, le habla, habla de los escribas y de los fariseos. Dice, en la silla de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ellos ponen mucho peso, cargas pesadas en los hombros de los hombres, o sea, de los trabajadores que mueven todo siempre, por supuesto, desde siempre y son esclavos aparte. Entonces, dicen, ellos dicen, pero no hacen. Ellos dicen, hay que hacer esto, hay que trabajar, yo hago esto, yo armo esta ciudad, pero en definitiva es el trabajador, digamos, el esclavo, el que trabaja, el que hace la cosa. Dicen, pero no hacen. Le ponen pesadas cargas en los hombros de los hombres y ellos no son capaces de tocar esa carga ni siquiera cuando se den entonces la subjetividad, el oscurantismo, la pregunta sería, ¿qué opinan ustedes por estos tiempos? ¿Qué hemos evolucionado o hemos evolucionado psicológicamente? Gracias, ¿no? Gracias, Carlos. Bueno, luces y sombras hay. Igual, nosotros no estamos en el prejuicio ese de contemplar al medievo como oscuro, ¿no? O sea, en la historia, y esto ya, los historiadores ya han resuelto este problema, en la historia hay continuidad, no hay rupturas enormes en la historia, sobre todo en las mentalidades, recordá Brodel, los tiempos largos de la historia, ¿no? Y las mentalidades pueden durar años y siglos, y milenios, ¿no? Y perdurar. De hecho, para Nietzsche, el cristianismo sigue en la sombra de Dios. Todavía seguimos en ese, de alguna manera, seguimos velando al Dios que ha muerto. Dicen, todavía no se ha consumado el final de la muerte de Dios, ¿no? Pero estabas desarrollando el tema de los derechos humanos, Carlos, que me parece interesantísimo. Perdón, que sería uno de los avances, porque, te pregunté, ¿cuánto hemos avanzado? preguntaba Carlos. Y en realidad, yo decía, luz y sombras, porque hay avances, los derechos humanos, eso. Es un avance, la dignidad del hombre, es un avance. Pero no es un descubrimiento de la modernidad de los derechos humanos. No, no, no. En el medioevo ya está con Francisco de Vitoria y todo eso, el derecho internacional y los derechos humanos, que justamente la ilustración plantea como si fuesen propios. No, la misma ley moral natural. Claro. Es la expresión de lo que es reiterativo y de cuidar en la naturaleza humana. El derecho de gentes. El derecho de gentes. Exacto. Claro. Bueno, y entonces íbamos a un escenario en donde en los propios organismos internacionales ya comenzaba y ya se había organizado Naciones Unidas, ¿no? y tenemos que pensar en Naciones Unidas como con un antecedente cercano que había sido la sociedad de naciones y esa sociedad de naciones que surgió dentro de este clima de posguerra en la Primera Guerra Mundial y que fracasó, por supuesto, y terminó diluyéndose, pero que surgía con todo el idealismo planteado ya en las bases de Kant y de Wilson principalmente y en los 14 puntos que va a establecer Wilson para llegar entonces a fortalecer este escenario multilateral, pero jerárquico también. ¿Por qué? Porque íbamos a tener una organización de Naciones Unidas organizada con una asamblea y con un consejo de seguridad que representa hasta el día de hoy ese orden jerárquico que estableció la Segunda Guerra Mundial y principalmente los aliados que hasta el día de hoy poseen el derecho al... El derecho de veto. Permanente. Parece que cuando Carolina habla la gente quiere hablar con ella, ¿no? Porque tenemos otra llamada. Buenas noches. Sí, buenas noches. Habla Enrique Bravo Herrera. Enrique, ¿cómo te va? Veo que están muy, pero muy filósofos este... y es lo que la gente está necesitando en este momento que estamos saliendo prácticamente de un sisma y estamos entrando en una nueva era o en una nueva evolución del hombre y que no es la misma definición que se tiene del hombre del ser del ser humano del humanoide que también está utilizando esa palabra. Me gustaría la definición de ustedes acerca de cómo hay que definir al hombre porque para mí hoy hay una multiplicidad de definiciones. Algunos tienen en cuenta todas las partes del hombre la personalidad la psicología la religión el ser y otros la moral por ejemplo la justicia o sea son términos que ustedes yo creo que la gran ayuda que tendríamos que brindarle a los oyentes es la definición actual. Bueno gracias vamos a tratar de responder yo no quería dejar pasar esto la crítica a la socialdemocracia en el contexto este de los nuevos derechos humanos que no son garantizados por el Estado sino que nos garantizan en contra del Estado nos garantizan por las amenazas que el Estado representa a los ciudadanos por eso se habla de políticas post-nacionales éticas post-fundacionales de hecho de derecho post-constitucional y claro Heidegger ve bien que salir del yo a nosotros no garantiza la salida de la subjetividad porque uno puede consensuar cualquier cosa dice Heidegger si realmente el fundamento de una ética global va a ser un consenso que me garantiza que no se pueda consensuar cualquier cosa digamos como hoy por ejemplo que parecería que las guerras están bien cuando Naciones Unidas las aprueban y están mal cuando Naciones Unidas no las aprueban pero quien imparte cuesta benedicione cuando hay una guerra justa y cuando no es guerra justa la guerra digamos de alguna manera el consenso no garantiza la apertura al ser y eso es muy importante entonces dice bueno el ser habita en el lenguaje y en el lenguaje habita el hombre y hoy la filosofía es una técnica del pensar dice Heidegger Heidegger combate la idea de que la escolástica es el humanismo de los bárbaros justamente porque como bien dijo Guillermo y yo creo que ahora voy entendiendo más lo que dijiste claro hay una presencia de lo divino de lo sagrado que Heidegger quiere volver a restaurar en occidente que la técnica y la ciencia no nos van a llevar a la felicidad per se que el avance de la técnica y el progreso de la ciencia y la técnica no llevan aparejados de manera necesaria un progreso moral en la sociedad no de ninguna manera claro es muy importante esa crítica lo que pasa es que él tiene esta relación con el ser que a mí me recuerda Tomás de Aquino claro en la estructura en esa estructura o sea en esa cercanía digamos y en cómo está tomando la pregunta del oyente o del televidente en general aquí Heidegger en la carta y en la que vamos desarrollando él se va preguntando ¿no? o sea esto acerca del hombre de lo que es el hombre y haciendo crítica a los diferentes humanismos vamos a ir desarrollando esto como para que quede claro digamos que él busca esto ¿no? un poco de también de encontrar en el Dasein bueno acá le llama hombre pero esta relación con el ser ¿sí? esta siempre de apertura que pueda vivir en la verdad del ser digamos que es un concepto muy difícil de entender ¿no? hay una expresión que me ha gustado mucho en Heidegger y creo que puede ayudar como respuesta a la pregunta que nos han hecho porque brinda optimismo brinda positividades el hombre es el pastor del ser ¿no? ¿qué significa el pastor del ser? es decir el que cuida el ser y recordemos que para Heidegger el ser es por antonoancia el trascendente es lo que está trascendente yo diría para responder al oyente que la concepción de hombre es esta la de cuidar el ser entendiendo que el ser es lo que es trascendente lo que es algo que se debe este poner empeño escuchar pero también este interpretar me hace acordar a una frase de Benedicto XVI que decía los hombres están sordos ante el llamado de Dios pero mirá lo que dice Heidegger el hombre debe estar abierto al ser a través de su existencia no a través de una ideología ni un discurso ni un imperativo categórico al estilo kantiano recuperar su carácter dice de extático de estar expuesto y dispuesto a una relación de ser con el ser puesto hacia afuera no es dando vuelta la vieja frase la esencia precede a la existencia como se supera la modernidad acá hay una crítica a bueno a Sartre ¿no? Sartre invierte la fórmula esencialista de que la esencia precede a la existencia y dice no la existencia precede a la esencia el existencialismo es un humanismo Heidegger va a responder esto dice no de ninguna manera ni yo soy existencialista ni soy humanista Sartre me leyó mal dos veces ¿no? dice estar abiertos al ser y a la verdad como un nuevo humanismo ¿no? y acá hay una crítica bien interesante de lo que decía Carolina la apatridad el apatrida el que no tiene patria es uno de los efectos más notorios del humanismo moderno y del olvido del ser por eso Heidegger busca recuperar el terruño el Heiman ¿no? las raíces ¿no? y de alguna manera él ve con una crítica y acá muchos han visto nazismo en el pensamiento de Heidegger una crítica a la errancia claro ¿qué pueblo fue siempre errante y nunca pudo echar raíces en una patria? ¿no? entonces de alguna manera se ha visto ahí una especie de antisemitismo en Heidegger una crítica a la errancia sí yo pienso que en realidad además de esa crítica él creo que lo que piensa en el pueblo es que solamente el sentido de comunidad de pueblo es lo que basta para extrapolarlo a lo internacional entonces en esa concepción es que yo creo que eso viene un poquito más adelante es cuando vuelve a enfrentarse al marxismo principalmente con este sentido de nacionalismo internacional que no necesita masificar para tener lo internacional o esta comunidad de intereses sino que se hace reforzando salvar el estado también importantísimo porque tanto el marxismo como el neoliberalismo disuelven la efectividad de la soberanía del estado porque son liberales exacto pero porque hay un avance son modernosos son muy modernosos ilustrados pero no hay estado no se rescata el estado y Heidegger está diciendo rescatemos el estado la soberanía de un pueblo y rescatemos la patria como elemento cohesionador de la justicia de un pueblo es importantísimo porque él ya veía que o triunfaba el comunismo o el capitalismo la globalización se iba a instalar claro porque una visión muy aguda la de Heidegger recordemos 1947 y la globalización se instala en el 91 claro digamos que visión tan profética la de Heidegger de alguna manera intentaba como establecer una vía en la que construir esa posición que no tendría que ser justamente un mercado o comunismo claro y bueno él pone el criterio del ser que nos sigue sonando raro yo les voy a decir 20.000 veces que hay que abrirse a ser y usted 20.000 veces va a decir pero que es el ser que es la verdad del ser a que se refiere claro ahora dice el hombre no es dueño del ser debe volver a la pobreza del pastor y no a la petulancia del moderno hablar contra el humanismo no es estar a favor de la barbarie brutal e inhumana como hablar en contra de la lógica tampoco es apoyar la irracionalidad estoy en contra de los postmodernos como Bátimo que lo interpreta Heidegger por ahí Bátimo tiene que leer cartas sobre el humanismo después bueno hablar en contra de los valores no me hace caer a mí en el disvalor ni negar la trascendencia me hace pregonar perdón ni pregonar la muerte de Dios me hace negar la trascendencia en sentido la muerte de Dios en Heidegger es sociológica es la pérdida de la efectividad de la ontoteología como cohesionador de Occidente yo no soy ateo y yo hablo en contra de lo políticamente correcto dice Heidegger y no por eso he caído en el nihilismo lo que hay que hacer es volver al existente al estar puesto y dispuesto a escuchar al ser y habla de el lichtum el claro el despejo el claro del bosque María Zambrano la discípula de Ortega va a escribir un libro el claro del bosque y dice Heidegger en la segunda pregunta que es cómo conciliar ética y ontología utiliza una distinción filológica que para mí es fundamental para la etos la de etos ¿por qué? porque Aristóteles cuando escribe la ética Nicomaquia utiliza etos con épsilon sí bueno para los que saben griego la épsilon es parecida a la e pero dice Heidegger en realidad etos no viene de costumbre etos con épsilon sino de etos con eta con la eta que es una e e larga e con sombrerito claro dice etos antropos daimon que es una frase que nos hace acordar a Heráclito Heráclito dice así etos antropos daimon que bueno Alberto Vuela dice traduce así el carácter es lo propio del hombre dice Vuela pero yo he traducido mejor la frase he hecho una filología mejor que la de Vuela y dice la casa su casa es para el hombre su propiedad ¿por qué? porque este contexto nosotros somos historiadores Carolina nosotros sabemos que la semántica se resuelve en la pragmática es decir la historia resuelve los problemas semánticos esto es propio de lo que tenemos formación histórica no lo resolvemos todo en el lenguaje lo resolvemos en el contexto histórico esta frase la lanza Heráclito cuando querés contar la anécdota Guille de cómo los van a visitar los efesios Heráclito claro Heráclito era un personaje muy famoso y la gente que de alguna manera hacía una especie de turismo por eso en ese lugar eran viajeros lo querían conocer entonces iban a la casa de Heráclito a conocerlo y Heráclito en vez de estar pensando o haciendo lo que se supone que debería ser un filósofo estaba al lado del horno en fuego calentándose entonces cuando la gente iba y tenía una cara de decepción total diciendo bueno en realidad ¿qué estoy haciendo acá? hay un viejito calentándose y nada más entonces los miraba y les decía aquí también viven los dioses claro y les dice también estos antropos daimos ¿no? ahora ¿por qué? porque la casa es para el hombre su propiedad volvemos al terruño es decir nosotros no nos abrimos al ser desde lo anónimo ni desde lo que diría después Heber Marcus un hombre unidimensional y un sujeto globalizado que ya no tiene diferencias porque el trabajo que está haciendo la globalización en la humanidad es disolver las diferencias ya no hay europeo no hay latinoamericano no hay criollo no hay varón no hay mujer están rompiendo con el criterio de las particularidades en pos de una universalidad abstracta ¿no? de un sujeto abstracto de un hombre abstracto entonces los derechos humanos y eso vos lo sabes muy bien Carolina los derechos humanos son derechos de particularidades y en Argentina los derechos humanos se instalaron con el peronismo más que nada en sujetos particulares derecho de las amas de casa derecho del trabajador ferroviario derecho del desocupado derecho de la maternidad 14 bis digamos que entre paréntesis hoy un día como hoy asumía su primer presidencia Perón ¿no? ah mira bueno un día como hoy valga valga el recuerdo de tu amado general pero los derechos humanos son derechos de particularidades no son derechos de generalidades absolutamente generales ¿no? no hay derechos indiscriminados hay derechos de sociedades concretas por eso nosotros no hablamos de lucha de clase hablamos de grupo porque la clase es totalmente indiferenciada pero el grupo en la sociología el grupo siempre tiene una mirada más concreta entonces mi casa es la morada de mi Dios es mi propiedad es propia mía mi casa yo lo que se me ha dado a mí mi patria mi terruño mi patria se me ha dado para cuidarla como un jardín donde yo tengo que regar para compartir ese jardín con nosotros y eso es lo propio mío lo que me ha sido dado mi terruño entonces hay que salvar la patria como elemento cohesionador de la ética un buen seguidor de Heidegger en ese sentido es Otto Volnov el autor ese que hablaba acerca de la casa como lo más propio del hombre así es bueno Marcelo Carolina y Guillermo gracias muchas gracias gracias por acompañarme gracias esto como verán es cartas sobre el humanismo primera parte los invitamos para que el jueves que viene puedan escuchar la segunda parte de cartas sobre el humanismo muchas gracias 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 gracias